Tú, 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 yo Ah, ah, ah Da mi propuesta como respuesta ¡Chap this! Ah, tú, 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 yo Ah, ah, ah. Aló. Papi, ¿dígaste? Sí, baby. Ando en sintonía. En el mismo canal, a la misma hora, en el mismo lugar. OK. Le dijo sí a mi propuesta y como respuesta tú y yo la pasaremos bien. Uy. Hay que hacerle el boom como es. Voy a sonarle el cascabel. Sweet. No le demos vuelta al asunto. Ven que yo te quiero probar. La canela está de turno y el tiempo hay que aprovechar. No le demos vuelta al asunto. Ven que yo te quiero tan ya. La canela está en su punto y el tiempo hay que aprovechar. No perdamos tiempo y vayamos al hotel. No hagas caso si entre una llamada en el cel. Muda. Mientras me concentro en mi papel, siente la canela en su máximo nivel. Cruel. Dándote besos que te endulcen como miel. Hasta cubrir toda tu piel. Puesta está en la mesa ya con todo y mantel. Y yo listo pa' comerme el pastel. Que tal si pongo una cereza en tu ombligo. Visto de ahí sin esa rica sección. Que igual tú hagas travesuras conmigo. Si eso es parte de la función. Que tal si pongo una cereza en tu ombligo. Visto de ahí sin esa rica sección. Que igual tú hagas travesuras conmigo. Si eso es parte de la función. No le demos vuelta al asunto. Ven que yo te quiero probar. La canela está de turno. Y el tiempo hay que aprovechar. No le demos vuelta al asunto. Ven que yo te quiero tantear. La canela está en su punto. Y el tiempo hay que aprovechar. Mi vista se alimenta de ver cómo te desvistes. Te veo desnuda y mi cuerpo no se resiste. Sube la intensidad y sola te derrites. Y al poner presión hago que grites. Uy. Querías pasarla rico. Lo conseguiste. Hubo un instante en el que loca te pusiste. Y suavecito en el oído me dijiste. Ay papi dale no lo saques ni te quites. Haz lo que creas baby no te limites. Para tu arriba mami haz que me excite. Cuero tras cuero hasta que te debilites. Si no estás cansada tiramos otro antes de irte. No le demos vuelta al asunto. Ven que yo te quiero probar. La canela está de turno. Y el tiempo hay que aprovechar. No le demos vuelta al asunto. Ven que yo te quiero tantear. La canela está en su punto. Y el tiempo hay que aprovechar. Yo sé que te gusta que te hablen en secreto. Sincronizando frases con movimiento. Pura canela profunda pa' que sigan bajo la funda. Original Alfa Big Lash. De aquí al final con N Style. La Z. La hermandad. Yo DJ Ito. Aja Toti Graphic. JL el niño Dexter. Si yo que selector controlando el sector. Justo tuy. Si yo que hermano de la D. Tú sabes que es lo que es. Puro huevo en baño en miel. Yo Jair Fusa. Si yo que chino neón. Yo loquillo. Ja Winnie. Ja. Puro huevo así que está en pelucha. Yo Yellow. Yeah yeah. Si el chico melo. Ja 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 ja. Yo DJ Andy. Dulce como candy. Si yo que es Crazy Killer. La pureza no se dice que se hace. Con la pureza se nace. Donde hay pureza no hay rareza. Ah. U-t-toy. Puro huevo. Un verano. Un verano. Una. ва. Deja. Veja. La Libertyón Mina. Faora. Un verano. Gracias.